Estamos contentos, ¿sí o no? Entonces quiero ver a todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un abullo caña! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos, pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Ay, perdona si te causo miedo, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Y soy yo visto con ella y contigo, ay, ya la quiero a ti te olvidar Y si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Aun imposible, ya no te hagas Y me hagas más daño y ya no Matías Aria Oye, belleza Y con el patrocinio de Repisal Luis, Luis Campillo Azúcar Manuelita Oye Camilo Carvajal Pongamos a disfrutar, Oqueño, muchachos Arriba, 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 arriba Y el que se sienta orgulloso de ser Oqueñero Que me regale una bulla Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba El hombre honrado ¡Jorguito! Y soy honesto con ella y contigo Si tú quieres seremos amigos No, no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Y ya no No, 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 no No, no ¡Jorge Rocha! ¡La trompeza de oro! ¡Arriba, coño! ¡Arriba, coño! ¡Arriba, coño! ¡Brinca nuevamente amigas! ¡Brinca nuevamente! ¡Un, dos! ¡Vamos!